Esta es la máquina de saber que fabrica todo aquello que imaginas y precisas conocer. Las víctimas de abuso sexual infantil suelen mantener el abuso en secreto porque los abusadores manipulan y confunden a los niños para que crean que la culpa es de ellos o que lo que están haciendo es algo normal o un juego. O pueden incluso amenazar al niño con hacer daño a otras personas de su familia. Hablar con los niños sobre el abuso, adaptando nuestro diálogo a su edad, puede hacer que se elimine la barrera del silencio. Todo va a estar bien si decimos todos a la vez. ¿Qué decimos? Mi cuerpo es mío, tan solo mío, yo lo respeto y lo hago respetar. Mi cuerpo es mío, tan solo mío, tan solo mío. Somos nosotros los adultos, los llamados a terminar con el abuso sexual infantil. Esta es la máquina de saber que fabrica todo aquello que imaginas y precisas conocer.